Hola, buenas. Eres la nueva, ¿no? Sí. Vienes a la Academia de Madres, ¿no? Exacto. Vale, pues pásate. Te enseño yo la Academia. Ah, genial. Bueno, primero empezamos por la sala de reguetoneros. Aquí está Eliel. Hola, guapá. Tonto. Buenas. Bueno, pasamos al siguiente cuarto, que está la Academia de Padres. Importante. Lo que tú quieras, cariño. Y no sé, pregúntale a tu madre. Padres, nunca se mojan. Aquí está la Academia de Profesores. Les diremos, ¿por qué no te ríes en alto y así nos reímos todos? ¿De acuerdo? Son las mismas frases. Y si me sigues por aquí... Espera, ¿pero cierro las puertas? No, bata. Las madres no cerramos las puertas nunca. Vale. Aquí están las madres de Estados Unidos. Están un poco... Recordad, siempre cerramos la puerta cuando salimos del cuarto. No tenemos que... Y esta sería nuestra clase. Nada, la profesora siempre viene una horita antes para entrenar. ¿Y esa puerta qué es? No se sabe, pero la maestra dice que nunca debe abrirse. ¿Queda claro? ¿Queda?